Hola chicos, por fin hemos llegado a la parte final de nuestro proyecto de maceta, frutero o caja para diferentes usos. Vamos a ver diferentes terminados y con esto concluiremos el proyecto. Aquí en esta ocasión vimos la caja ya con una separación para utilizarla de cualquier manera. Como vamos a utilizar thinner tendremos que utilizar cubrebocas porque el olor es demasiado fuerte. Ya tenemos nuestra caja. En el clip pasado vimos como entintar con una pintura especial que se llama tinte para madera. Era en color chocolate y dijimos que era demasiado líquido. Pero ahora vamos a buscar alternativas diferentes y vamos a improvisar con materiales que tengamos en casa. Por si quisiéramos algún día entintar o poner algún otro color, lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Utilizar una pintura vieja que tenía que es como color malva, color uva y la voy a diluir con thinner. Primero hay que moverla perfectamente y luego le vamos a colocar una parte de pintura por dos partes de thinner. Y esto va a hacer que nuestra pintura sea demasiado líquida. ¿Para qué? Para que cuando la apliquemos no nos tape completamente el color de las vetas de la madera porque en realidad lo que queremos es que resalte o resalten los tonos que llevan las piezas. Entonces nuestra pintura en este caso no va a funcionar como un esmalte que es para lo que está hecho, sino más bien vamos a improvisar y vamos a utilizar la líquida para hacer un tinte de color morado. Ya que estos tintes no existen en el mercado, pero nosotros podemos ocupar cualquier tipo de material. Y como dije en un principio, parte del proceso de trabajo de este taller, que es muy básico, también lleva propuestas de color. Entonces vamos a utilizar colores que aunque no se utilicen en carpintería, los podemos ir adaptando y así tendremos un gran panorama de uso de los diferentes materiales. En los que se pueden mezclar muchas cosas y entonces podremos obtener resultados diferentes y mucho más artesanales. Aquí nuestra pintura está muy diluida y como ya dije, en vez de que la utilicemos como pintura de base fija, lo que vamos a hacer es utilizarla como un tinte. Un tinte diluido que va a hacer que se resalten las vetas de la madera. Le va a dar un tinte, un tono de color uva. Y además podremos utilizar cualquier tipo de material que tengamos en casa. Vamos a ir con una brocha, con el material súper diluido, vamos a extenderla por todos lados tratando de que no se nos escurra para que no manche. Y además así vamos a utilizar mucho menos pintura. Aquí en los costados se ve como se van marcando las vetas y vamos a irlas pintando poco a poco. Porque a mí me gusta un poco el terminado rústico y en realidad que sí se note dónde está la veta. Si no, pues podríamos utilizar el esmalte puro. Pero eso hará que el color quede fijo y en todo caso nos va a tapar todo el efecto de líneas que siempre nos da este tipo de material. Si utilizáramos MDF pues no habría ningún problema porque pues ahí sí lo podemos cubrir y no tiene ninguna falla. Aquí lo que vamos a hacer es ya colocar nuestras piezas. Ya en la clase anterior vimos cómo iban pintadas en diferentes técnicas. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlas con algún pegamento de contacto. En este caso pues es uno de esos de no más clavos. Para que se adhiera perfectamente. También se puede adherir con pegamento blanco. Solo que hay que colocar algún tipo de peso para que la pieza no se nos patine. Entonces el pegamento de contacto como es una pasta nos da más tiempo. Y además este pues no se patina nuestras piezas. Rápidamente ahora vamos a hacer la misma técnica. Pero ahora la vamos a utilizar con un color azul. Como lo vimos en la otra parte se utilizó dos partes de thinner por una de pintura para extender nuestro color. Este azul al final pues como va a ir resaltando la veta lo que va a hacer es que nuestro color quede como un azul viejo o como un azul añil. Seguirá respetando la veta. Pero nos va a dar un terminado muy agradable. El hecho de que utilicemos esmalte también le da una protección extra. Es como utilizar barniz. Pero no tan espeso. Entonces igual le podemos después dar una capa de esmalte transparente en aerosol o cualquier otro tipo. Pero ya nuestra pieza ya está totalmente protegida. Al diluir los materiales lo que vamos a hacer es seguir respetando la veta y que nos quede como un tinte. No es un tinte en realidad es una imitación pero nosotros podemos adaptarnos con cualquier cosa. Ya teníamos igualmente nuestras piezas pintadas, cortadas y terminadas y ahora solo las vamos a colocar. Las vamos a acomodar y vamos a calcular más o menos donde cruzan con las líneas de la maceta para que queden perfectamente pegadas. Así ya tenemos todo nuestro trabajo terminado. Vimos todos los procesos del uso del arco de la marquetería para la elaboración de piezas de decoración de la maceta. Y también hemos utilizado el cerucho, el martillo y los clavos para dar ese terminado. Utilizamos aerosol y aquí ya les muestro nuestros proyectos terminados. Pueden hacerlo de la manera que quieran o pueden diseñar cualquier dibujo. Pero esta es la propuesta. Y en general pues cada quien puede hacer su diseño del tamaño que quieran. Puede ser maceta, frutero o caja para poner utensilios. Ya depende del uso que cada quien le pueda dar. El chiste es que hemos visto técnicas de clavar, de lijar, de cortar, de pegar, de pintar y de entintar. Gracias. Espero que les haya gustado. Y con esto concluimos nuestro proyecto de maceta y frutero. Gracias. Mi nombre es Jacques y nos vemos en la próxima cápsula. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.